bueno aquí les quiero mostrar cómo es que pinto primero marco ojos dónde va a ir el pantalón todo lo marco y una vez que ya marco empiezo ya a pintar donde son partes pequeñas pues con un pincel voy delineando esta pintura que utilizo es pintura acrílica satinada tiene mucho brillo ya y en las partes grandes lo hago con una brocha donde veo que hay mucho para avanzar más rápido solamente en las partes que son pequeñas es donde utilizo pincel y bueno pues no es gran ciencia ya solamente hay que ir pintando hasta terminar como les digo esta pintura ya tiene brillo entonces ya no es necesaria ponerle nada más acá como es donde empieza voy a poner con el pincel solo para delinear la parte y no pasarme con la brocha no 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 una vez que ya hice eso ahora si ya empiezo con la brocha a pintar ya voy avanzando más rápido que si lo hiciera con un pincel el pincel solamente lo utilizo para que me ayude a marcar y que yo no me pase por decir aquí en los ojos lo hago con pincel en esta parte igual lo voy a hacer con pincel pero una vez que ya estoy en una parte más grande ya empiezo a utilizar la brocha y así hasta que termine de pintar ya con la brocha pues ya vamos avanzando más rápido aquí ya terminamos de pintar todo este pedacito ven todo ese pedacito ya se pintó y bueno así nos seguimos con todo aquí todo esto es donde va a ir su sombrero lo voy a marcar, delinear primero con el pincel para después pintarlo ya con la brocha y terminar más rápido este personaje prácticamente lleva solamente dos colores así que pues esto se va a acabar rápido lo más difícil fue armarlo y ya pintarlo pues a veces uno se tarda porque uno quiere que quede bonito con muchos detalles aquí ya delineamos todo el contorno me quito mi pincel lo que pueda tener y termino de pintar ya con la brocha más grande ya con la brocha grande vamos terminando de pintar con la brocha La pintura yo la compro Por galón compro Negro Azul, blanco Rojo y amarillo Y Ya de ahí Yo hago mis combinaciones Y las voy guardando en botecitos De estos, yo les recomiendo Que utilicen botes de estos Donde venden productos Bueno, desayunos No se bien que tipo de productos Malteadas Ahí es donde yo compro Mis botecitos, casi siempre me los regalan Pero Eso es lo que yo les recomiendo Ahora que si quieren Pues pueden comprar sus colores O también es importante que uno aprenda A mezclar Y así Pues uno se ahorra algo Porque la pintura La pintura esta yo la compro Donde Venden pintura Para carros Para casas También las venden en Comex Si la pintura acrílica satinada Solamente que allí Pues es un poco más caro Que realmente es lo mismo Lo único que uno está pagando Pues la marca Pero esta pintura brilla muy bonito Tiene muy buena calidad Aunque no Se llama Princes Bueno, así es como me dijeron Que le llaman ellos Entonces pues Como ustedes pueden ver Ya en este ratito Ya llevamos Prácticamente más de la mitad Del gorrito Pintado Y bueno Pues todo es lo mismo Cuando pinte de azul Primero voy a delinear Con azul Aquí para no pasarme A lo blanco Y Y pues así Eso es todo No No es Que más les puedo decir Pues cuiden sus brochas Sus pinceles Este Laven luz A veces hay pintura Que a la primera no cubre Este No porque tenga mala calidad Sino porque Por el color La tinta Entonces No hay que desperdiciar pintura Si aquí yo veo Que no cubrió Me espero que seque Y luego vuelvo a pintar Porque si yo pinto Sobre lo que ya Está fresco Lo único que estoy haciendo Es desperdiciar pintura Como les digo Esta pintura Es muy buena Rinde para bastantes piñatas A mi me gusta más pintar Que utilizar papel Ya que la piñata No se decolora La puedo poner en el sol Para exhibirla Y realmente Y realmente lo que es pintura Pues no No se gasta mucho Yo como les digo Compro por galones Hago los colores Que necesito Compro solamente Los colores primarios Aparte del blanco Y el negro Y Es así como yo Las voy utilizando Entonces Un galón Pues Si usted Cuida su pintura Le dura Para muchísimas Piñatas Para bastantes Entonces Si se dan cuenta Aquí ya pinte El sombrerito Miren No se si se alcanza A ver como brilla Ven Este es el papel Estraza Y esto es lo que ya pinte Miren Cómo brilla Esta pintura Aquí si veo Que necesita Otra pasadita Pues se la doy Aunque realmente Ya no es mucho Nada más que A mí me gusta Que Se vea bien 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 Entonces Donde veo Que le falta Un poco de pintura Pues le pongo Yo pues Este Trato de que se vean Bonitas Las piquetes Y así Nos seguimos Con todo Bien Este es el papel Estraza Esta es la pintura Satinada Espero que Se vea La diferencia Que vean Cómo brilla Y bueno Pues Este Para que quede Lo más liso Posible Hay que ser pacientes Ya les enseñe Cómo se arma La estructura Hay que tratar Simple de no dejar Muchas arrugas Y Si Si ustedes Lo quieren pintar Después Se le pone Papeles Estraza Ustedes Van estirando Bien Y tratan De que esto Quede Lo más liso Posible Con práctica Ustedes Pueden hacerlo Aquí ya voy a empezar Con el color azul Y como les digo Lo único que hago Es delinear Primero Y donde veo Que es un poco Difícil Que la brocha Pinte O me vaya a arruinar Lo que ya pinté Pues también Lo pinto Con pincel Ya lo que son Las cejas Y todo eso Se lo hago Al último Ya me Que se lo hago Y todo eso Y todo eso bueno y pues ahí seguimos pintando todo es lo mismo ya en donde vea que ya puedo con la brocha pues voy a pintar con la brocha esto es solamente para que me ayude a no manchar para no arruinar lo que ya tengo y a llegar a pequeños espacios ven aquí donde necesite delinear es donde voy a delinear y siempre es lo mismo siempre siempre es lo mismo ahora que si con la brocha ya pueden hacer este no se pasan pues pues también lo pueden hacer así ya directo con la brocha yo marqué que hasta acá va a llegar el sombrero así que hasta ahí lo voy a delinear y ahora sí ya empiezo la brocha empiezo con la brocha más grande y sigo pintando y como ustedes ven se avanza muy muy rápido miren miren voy pintando todo muy bien y así voy avanzando muy rápido cuidando que no falten ni un pedacito que todo se cubra muy bien y así nos seguimos por toda la pieza miren como va quedando también les recomiendo que a veces venden la pintura en botes de aluminio como la pintura les digo que dura bastante tiempo lo que pueden hacer es pasarla a un bote de plástico ya que a mí antes me pasaba que que se oxida el bote de aluminio entonces por eso yo prefiero guardar en botes de plástico muchas veces no tienen donde venden pero les digo hay productos que son en plástico y eso nos puede servir para guardar nuestra pintura y así nos dure bastante tiempo hay que ver que todo quede bien pintado como pueden ver aquí el rostro ya está ya vamos con el cuerpo miren miren como vamos esta es la parte de atrás como les digo la pintura les sirve para bastantes personajes y dura mucho para muchos entonces bueno pues yo los invito a que se animen a pintar poco a poco con práctica pues uno va mejorando yo pues trato de que quede muy bonito por lo más parecido al personaje y bueno pues siempre hay que aprender a mí me gustaría que me quedaran más bonitas todavía por eso siempre busco les recomiendo también que dibujen al personaje antes de hacerlo así eso también les ayuda a entender las formas de ese personaje y les da ideas para hacerlo y bueno poco a poco así vamos mejorando nuestro trabajo porque siempre hay algo que aprender y así nos seguimos por toda la piñata hasta terminar miren aquí ya lo pinté esta es la parte de atrás esta es la parte de adelante ya solamente faltan los ojos bueno y pues aquí ya está terminado acá le hice su boca esto se lo marqué con acuarelas para que no se marcara tanto aquí tiene su corazón acá está su colita sus pies y bueno pues eso sería todo miren así quedó espero que les guste y no olviden suscribirse al canal vamos a ver vamos a ver